Bueno gente, pues vamos a continuar con el desarrollo de la página y hasta ahora quizás te parezca que todo está muy feo y bueno, una cosa te digo, si el desarrollo responsive de esta página se te ha hecho un poco rápido y no lo has entendido bien, no te preocupes porque la siguiente página que hagamos de cómo va a ser cada página de cada vídeo, lo voy a explicar mucho más tranquilamente y mucho más despacio, así que bueno, solamente era para que lo supieras. Vamos a hacer en este vídeo cómo hacer la foto principal de la página para que sea responsive y que siempre ocupe el 100% y que cuando yo aumente, pues eso vaya aumentando, ¿ok? Así que aquí en el header teníamos el figure, ¿ok? Teníamos el figure con el img y aquí tenemos que poner la foto y la foto estaba en la carpeta img y a ver cómo se llamaba, creo que era main, creo que era main.jpg, perfecto, main.jpg, esto es mejor que tenga otro nombre para el posicionamiento SEO, si le pones un nombre más acorde con la temática y aquí en el atributo alt igualmente le pones palabras que sean más buscadas, esto da más fuerza al SEO, te lo digo para que lo sepas, pero bueno, en este caso vamos a centrarnos en la cuestión del responsive. Así que aquí en el header, bueno, una vez que yo lo he insertado, aquí podrás ver que se actualizo, tiene que aparecer la página, pero aparece a su bola, ¿no? donde le da la gana. Entonces ahora vamos a cuadrarlo así que en el figure, para que veamos bien lo que está ocupando el figure y te hagas una idea de cómo está funcionando esto, vamos a ponerle un bordecito, de modo que ya aquí al actualizar, no sé si lo alcanzas a ver, pero aquí hay un borde rojo, aquí se ve un poco mejor el borde rojo, hay un borde rojo, veis que eso está mal posicionado, entonces bueno, vamos a darle que los márgenes sean cero para que no tenga margen y ahí se posiciona, ya no es necesario ponerle el borde porque ya hemos visto dónde está ubicado. La anchura se la vamos a poner al cien por cien, para que ocupe el cien por cien, sin embargo, ves que sigue aumentando, ¿por qué? Porque el cien por cien se lo estamos dando al figure, sin embargo, el img que está dentro del figure, sigue teniendo un tamaño mayor, así que es tan sencillo como al figure img decirle que la anchura sea cien por cien, y cuando yo aquí actualizo, ahí se me acomoda, y cuando yo voy aumentando, la página va aumentando, ¿ves que aumenta? Hasta 1024 que es el tamaño que tiene la fotografía, si veo una pantalla aún mayor, como las gigantescas de los Macs, pues entonces se queda ya pequeña, pero bueno, esto se puede ahorrar en una sola línea haciendo lo siguiente, haciendo así, y a las dos características, perdón, a los dos elementos ponerle las mismas características, de forma que estamos ahorrando código y se queda mucho más limpio, y al actualizar, ahí lo ves, ya tengo mi imagen de inicio, para que sea así llamativa al entrar, y aquí le pondré el titulito, pero bueno, pues ya has visto cómo se hace este efecto, que es tan reclamado, de una fotografía, que vaya aumentando y ocupe toda la pantalla para darle el contenido principal visual de la página, así que espero que te haya gustado este vídeo, recuerda darle like, compártelo, porque hay mucha gente que quiere saberlo, y vamos a ver más Cuestiones Responsive en siguientes vídeos. ¡Suscríbete al canal!